Vamos rápido entonces, vamos rápido, vamos rápido. ¡Oh, Dios! ¡Un gordo! ¡Y me estonea! ¿Qué? Si no llego, ¡es su culpa! Muy buenas a todos, les habla T.D.U. Para continuar con Mario 3, el último mundo. ¿El último capítulo? Creo que no. Vamos a dividir este mundo en dos capítulos porque ya me han dicho que es muy insano. No sé si es largo, pero que va a ser dificilísimo. Ese es un hecho. Ya veremos cómo me recibe. Lo peor es que empieza potente porque el primer nivel es un tanque, no es un cuadrado. O sea, es otro estilo de nivel en plan el barco, supongo. Ya veremos qué tal, chicos. Estoy gordo, así que eso es bueno. ¡Primer nivel! ¡Vamos al tanquecito! ¿Son tanques de verdad? Bueno, obviamente, ¿no? O sea, son tanques que se mueven a cada rato, por lo que veo. Y hay un montón de cañones. Ya me hicieron daño. Ya me mataron. ¡No dure en nada! Bueno, gente, esto va a ser muy insano porque veo que hay muchas... Muchas explosiones. Bueno, no explosiones, no, Martín. Hay muchos cañones, muchos proyectiles. Y eso siempre juega un montonazo. ¡Buah! Este... Hay un cañón que dispara en curva y otro cañón que dispara para arriba. Aparentemente es eso. Estoy a punto de usar la AP que se jode al nivel este, ¿eh? ¡Qué asco de nivel! ¡Proyectiles el nivel! ¡¿Qué?! Si estoy encima de él, ¿no lo mato automáticamente? Pues aparentemente no. Y ahora... ¡Otro bicho! ¡Ojo! No me esperaba ver un bloque. ¡Menos mal! ¡Gracias! Hay un honguito aquí. ¡Esperanza para mí! Se viene, se viene, se viene. A ver si puedo saltar en un cañón. Sería lo suyo para hacer justamente esto. ¡Perfecto! ¡Perfecto, gente! ¿Ya? ¿Es el fin? Ah, no. Ya decía yo. Estaba tan emocionado. No falta... Tengo cero vida. Genial. Lo pasé cuando tengo cero vida. O eso creo. Porque no debe faltar mucho, ¿no? O sí. O falta una vida. Hay un... ¡Un tubo! ¡Es la meta! ¡Casi! ¡Casi me mata! ¡Vamos! ¡Se ganó! ¡Sí! ¡Se ganó! Pero con cero vidas. ¡Gran de juego! ¡Pase el primer nivel! La verdad ha sido quizás el nivel que menos me ha gustado. Porque son puras proyectiles. Y ya está. A ver. Me meto un tubo a ver qué tal. ¿Qué es este tubo, chicos? A lo mejor hay un casino. Yo qué sé. Bien, hay un bloque. Perdón. Hay un este... Hay una puerta. Lo que significa que después esto se abrirá y puede llegar más rápido a no sé dónde. Ahora lo del medio, ¿qué cosa es? Milagrosa por los 100 bits. Aunque no dijiste ningún mensaje. Lo del medio es como unos puentes llameantes, ¿no? ¿Son cinco niveles o qué es eso? Medio raro. Pero está interesante que sea diferente. Y las calaveras alrededor dan un poco de... Detención de que sea tétrico. Es que no sé qué decir XD. Mejor. Donen sin hablar sería la locura máxima. El sueño hecho realidad de streamer. De cada streamer. ¡Vamos! ¡Al barco! Ah, que también son los cañones. ¿Pero qué es esto? ¡Cañones del mundo! ¡Todo directo en suerte! Y queso. Stinky Cheese. ¡Es cañones del mundo! Uy, ahí debe haber un... Ah, ya muy tarde. Bueno, es cañones del mundo aparentemente, chat. Y eso no me mola mucho. ¡Dios! Gracias a que soy pequeño. Me ha salvado la vida. Abajo, si me quedo. ¿Qué pasa? Oye. Menos mal avión. Todavía un poco para tomar vuelo. No veo, no veo. Bueno. ¿Por qué fue en diagonal? No lo sé. Pero hizo un tiro con efecto. Un tiro con efecto. A ver si voy rápido. Ah, no. Pero si agarro ese poder y es un hongo. O una flor o lo que sea. No me va a servir. Porque no soporto dos golpes. Recuerden, es la versión japonesa. ¿Quién me manda a mí a descargar la versión más jodida de todas? De este juego. Yo no sabía. Oh, no. No tengo espacio para correr. Voy a hacer lo que va a pasar aquí. Ya aprendí. Ya aprendí. Sabía que eras un otaku culiao. ¿Qué? ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? No me lo puedo creer. Maldita Nef. Super Nintendo es mejor. ¿Qué me mató? No. No me lo puedo creer. Ah, no. Te mueres aquí. Súbame. Oh. Ok. No es lava eso. Pero el mundo se ve que es lava. Entonces, ¿qué carajo es eso? Los reviven, man. Casi me mata. ¡Dispala rápido! Bien. ¡No! Me agarró muy mal eso. Timing de los dioses. Pero un honguito, ¿no? O el honguito solamente será el de atrás. He avanzado bastante en este barco arrastrero. Esta es la meta. ¿Verdad? Sí. Es otro con... ¿El jefe? ¿Qué es esto? ¿Referencia a Megaman? Dile que nos vemos uno versus uno en Team Rumble. No me lo puedo creer. ¡Bien! ¡Ya está! ¡Chad! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Ganamos el barco! Este... Siendo pequeñitos, ¿ah? ¡Vamos! ¡Buah! ¡Ha costado! Bueno, por fin llegamos aquí. Al... La locura de las calaveras. Veo que hay un camino de llamas. No sé cómo funcionará eso. ¡Ah! Muchachos, siguiente nivel. O eso creo, supongo. ¡Una mano! ¡Me atrapó! ¡Tiene mi poder! ¡Se atreve a usar mis poderos hechizos contra mí! ¿Qué es eso? ¡Es la primera vez que veo eso! ¿Una tortuga que asocomió la flor? Va a aparecer otra, ¿verdad? Si lo paso rápido... ¿Que eso sea lo mismo? Es un Hammer Bros. Enorme, de paso. ¡Esos se llaman Fire Bros. ¿Por qué lo moví? ¡Fire Bros! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Tengo un honguito! ¡Chad! ¿Habrá más por aquí? Sería bueno ver si hay uno más. Ahorita rompó y no puedo subir, ¿no? Eres pendejísimo, ¿eh? ¡Oh, no! Falta que ese sea. ¡Falta que ese sea! ¡Falta que ese sea! ¡Bien! ¡No, no hay, no hay! ¡No, no hay, no hay! ¡El tiempo! ¡Anuncio! ¡Cómanselo! ¿Por qué no son subs? ¡Oh! A ver, vamos a... Por acá. ¡Apete aquí! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Es uno del Boomerang, creo! ¡Vamos rápido, entonces! ¡Vamos rápido, vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Dios! ¡Un gordo! ¡Y me estonea! ¡Hanme, bro! ¡Sus gordo! ¡Y tengo el resto del furro! ¡Vamos! Bueno, van a ser cinco niveles, aparentemente, acá. Pero son como mini niveles, por lo que veo. O sea, no tiene niveles completos esta fase, sino es más como... Mini... Mini retos. Ya, siguiente nivel. ¡Ah, no! La cámara se movió. Es verdad. Maldita cámara. Una donación que sí sirve. Grande. ¿Quién lo dijo? Leto, él sí merece el mod. Ganamos, banearon a Justifu, falta a Adrien. ¡Adrien, pues no la banees! Adrien, estoy a punto de hacerte lo mismo. Oh, me atraparon aquí. Lástima. A ver, ¿qué es esto? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¡Hay unos peces! Ya basta, Freezer. ¡Ya basta! ¡Te doyú! La caída... ¡Ah! Pero ya basta, peces. Tengo a TDYU de mi lado, Adrien. Soy inmune. No, mira, tampoco te pases, ¿ah? A ver, ya, vamos ahí. N a Justigot. No tómame a mí, pero a él no. Por osar. ¡Agarra la flor y no me convirtió! ¿Pero qué es esto? No, no se supone que debería ser él. ¡No! Bueno, es para pasar por aquí. Es para pasar por aquí. Es para pasar por ahí. Chial. Llegué, llegué, llegué. Bueno, va a venir aquí una especie de mini jefe, ¿no? Ah, no, no. ¡Vamos, muchachos! Tenemos otro furro más. Bien. Bueno, salvo el primer nivel, que me destruyó por completo. Me mató como 10 veces, ¿no? 12 o 10 veces. Además, tenemos que lo pasamos rápido, ¿no? Y si a los niveles, tryhard sea... O que se haya más tanques. Que se haya más tanques. No quiero más tanques, Chad. Odio lo de los tanques. Mario Furro. ¡Vamos! ¡Barquito! Es un barco, ¿no? Es un minibarco. ¿Por qué pasa tan rápido? Uf. Bien. Menos mal elegí a este bicho, porque creo que es bueno para ese tipo de saltos que son... Este... Todo en el aire. Debo pasarle en este intento, porque si no, luego va a ser muy difícil estando pequeño. Oh, no. Esa cosa de ahí me fue de vivo. ¡Oh! ¡Es en curva! Bien, lo maté. Pensé que era un rayo láser. ¡Ay, ay! Uy, los saltos que estoy haciendo, Chad, es increíble. Debir de frente al otro lado. No quiero morir. No quiero morir. ¡No quiero morir! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! El jefe otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Easy! ¡Easy por ahora! ¡Bien, bien, bien! ¿Pasamos esto, muchachos? ¡Sí! ¡Sí! Y vamos a otra parte de este mundo medio raro, que no está conectado, sino es más como... como que en varias partes. ¡Oye! No tengo como que luz, ¿no? Referencia al Pokémon. ¡Como Crash también en los niveles sin luz del castillo! ¡Eh! ¡Recién en nivel 1 no me jodas, que es larguísimo esto! ¿Cómo que recién en nivel 1? Por cierto, qué raro que hoy esté el JustiFenboyTDUCrashWat. ¿Por qué Fenboy? Mario.exe is coming. Mario.exe. Saltaste tres niveles, no hay 100%. ¿Saltaste tres niveles? ¿Cómo que es eso? Se refieren a los cuadros anteriores. ¿Me puse a los cuadros anteriores? Faltan huevos. No, ¿cómo que faltan huevos? Vamos a ese nivel, a ver. A ver, ¿qué es esto? Ahora, si pierdes por su culpa, obviamente. ¿Qué es esto? Es un plataforma y salen llamas de abajo. Por ahora se ve realmente fácil. Aquí no sale nada, ¿no? No sale nada. Bien. Vamos. Bien. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y la dificultad? La dificultad va a venir después, seguramente. ¿Y ya? Después se farmea objetos. Manos, agárrenme. ¡Agárrenme! ¡Mano! Toca mi mano. Llevame al otro mundo. Bueno, ya. Ya va a estar. Vamos al nivel 1. Nivel 1 del último mundo. ¡Shit! Por ahora todo tranquilo. Veo que hay muchos. Lo mejor en el tiro colazo, porque por ratos se la cuela no funciona, no sé por qué. La hitbox. No debería salir. Ya, no sale bien. Me sirve. Bien. Por ahora todo es relativamente fácil. Uy, un rato. Vamos para arriba mejor. Por si acaso. No me lo puedo creer. Menos mal. ¡Una vida! Neutergo y voy a por ti. Despídete del top 3. Es por tu culpa que donaste bits. ¿Quién fue? Oh, no me lo puedo creer. A meta, por favor, ya. ¿Quieren que salte? Fue Rodrigo Lack. ¡Uf! Pero es que disparan cuando yo salto. Toma. Bien. No voy a llegar así. ¡Oh, sí! ¡Oh, recién esto! ¡Vamos, muchachos! ¡Lo que estoy jugando! ¡Increíble! Último nivel de este capítulo, muchachos, para dividirlo en dos y monetizar más. Me convierte en furro. Y vamos. Pa'lante. Todo está blanco. ¿Y eso es arena movediza? ¡Referencia! ¿Referencia? ¿Cómo se llama esto? A Mario 2 Usa. ¿Aquí había arenas movedizas en este mundo? ¿No? ¿No? ¿O sí? ¿En este juego había arenas movedizas? ¿Qué recuerda? No, man. Me da sospechoso eso. ¡Sí! ¿Vamos? ¿Por qué no fui con velocidad? No me lo puedo creer. Creo que porque iba a subir y las físicas aquí son una locura. Ándale, no. Voy a ir así sin poderes, ¿ok? Porque creo que voy a perder esto también. Y voy a probar el nivel más o menos como es. Hay que tener mucho cuidado de saltar en subidas porque... El juego te castiga porque... No es que te castigue, sino que no vas con el vuelo que tú piensas que va a ir. ¿Qué es eso? El sol, es verdad. Ha vuelto. Su comportamiento es el mismo. No, estoy esquivándolo muy bien. What the fuck. Gente, voy a perder todas las vías a este paso. No, no, no. El sol ya apareció. Pero... El sol es medio raro porque... El sol es medio raro porque... No. Oye, ese sol. Ese sol me va a destruir. ¿Qué? ¿Cómo me mató? ¿Cómo me mató? ¿Cómo me mató? ¡Sólo llega! ¿Hasta dónde va a regresar? ¿Hasta aquí? Épicamente. Pero yo tengo cuatro vidas, muchachos. Vean, no hay nada. No hay nada. Usa la LAP, dicen. Ah, la LAP. Usa la LAP, lo paso y... Y sacaba la gracia de pasar los Mario. Es como pasó un nivel instantáneamente. Igual creo que lo voy a usar a los niveles que ya pasé antes. ¿Me entiendes? Es que así los paso rápido. A lo mejor la LAP no está tan rota, como tanto me dicen. Tengo que probarla al menos una vez porque a tarde no la uso. ¿Vamos? Lo que me jode es que... Es que luego como que se regresa un poco. Es un hitbox es un poco rara porque ya viene como me mató una vez. Y no merecía morir ahí. Oh, genial. No agarro un buen timing. Está muy abajo, ¿no? No sube. No sube, no sube. Ya, un poco de descanso. Bien. Ahora sí subió. No, ¿por qué soy tan tarao? O sea, ya sabía lo que venía. Ay. ¿Por qué no rebotó tanto? Es un detalle tan simple. Pero ¿por qué no saltó tan alto esta vez? No pongo que no apreté que hice el momento exacto que quería el juego. ¿Vale a volar épicamente a partir de ahora? Yo diría que sí ya. Pa, pa, pa. Uno, dos. Dios. Bien. Si vuelve de acá, ¿ustedes creen que llegue hasta el otro extremo? No estoy seguro, ¿no? ¿Ustedes creen que llegaría? Sí, quizás. Si no llego, ¡es su culpa! No me lo puedo creer. Funcionó el chat. Bueno, te doyó malo. Perdóname por todo el chat. Gracias, por fin acabé esto. ¿Qué es esto? Momento a la P, momento a la P. Perdóname por donárselo a la P. Es el furro este. ¡Por fin! Y con siete vidas. Bien, bien. Bueno, gente de YouTube, aquí lo vamos a acabar. Acabamos el capítulo fatal. Habíamos empezado, salvo por lo del tanque, muy bien. Pasando casi todo a la primera. Llegué a este nivel y... Pa, pa, pa. Me destruyó. Pero es parte de la experiencia. Tiene que hacerlo. Si no, no sería el mundo final. ¿Un blaseo les gustó? Y hasta la próxima. ¡Adiós! El siguiente capítulo será el último, creo.